Hola, buenas a todos Vamos a continuar con Donkey Kong Y de hecho, vamos a continuar con Donkey Kong Porque hoy toca un mundo Que no es especialmente Que no recuerda si especialmente Con muchísimo cariño Y han pasado semanas, no me acuerdo como se hace nada Y eso es bueno A ver, se supone que pude ir a hacerlo de las hadas Que es una cosa que quería Haber preguntado antes a lo mejor Un momento, sí Puedo hacerme ya pequeñica con Tini, ¿no? Creo que era con Tini Vamos a ir con Tini Lo único que hay un problema No recuerdo donde pijo era Y eso es bueno Así que Andaré de forma aleatoria Es una idea que he tenido Sé que era una isla, pero tengo que ver en qué isla Pero había una isla donde me podía hacer pequeño Con Tini Y ahí era donde era Y creo que se veía súper descarado Y evidentemente aquí no va a ser De hecho aquí seguramente va a ser otro nivel o algo Vamos a golismear Vamos a seguir con Donkey Kong Por cierto, estamos en el live stream y todo eso Voy a golismear Y voy a ir por todos los sitios por los que no hay que ir Pero recuerdo que era una isla De cuando jugué hace mil años No recuerdo si es que me lo ponían A lo mejor aún tengo que hacer otro mundo antes Para poder ir A lo mejor no Pero bueno Voy a activar Ah, esto no lo tengo aún Vale Pero dejadme que golismee un momento ¡Ajá! ¡Wow! ¿He estado tan lejos? No recordaba que he estado tan lejos De hecho no he estado tan lejos Podría haber ido por el lado contrario Y hubiera llegado mucho antes Vale Vamos A hacer una de las cosas Hoy va a ser Cosas Que me encantan todas Todas y cada una de ellas Me encantan El minijuego de las hadas que ahora veremos Y Uno de los mejores mundos También ¡Uh! Banana Banana ¿Y así no es? ¿Pero ya que estamos? Ah Ahora Oh Banana Oh Banana No Vale Otra banana del mundo Igual que en los Igual que en las partidas Hay cinco por cada personaje en el mundo Que yo recuerde Y Ahora sí Vamos a hacernos Pequeñicos Hola Adas de las bananas Por algún motivo O simplemente no sé qué hacer Hubo un enorme temblor hace poco Que asustó a mis hadas Banana Que por algún motivo es una cosa que existe Tanto que entraron en pánico y se fueron Se fueron volando Recompensaré a quien Consiga encontrar Si traérmelas de vuelta Por favor Ayúdame Pequeña Es verdad No recordad que los Com podían hablar Cálmese señora Señorada Mis amigos Y ahora buscaremos en nuestra aventura Porque no Hay que buscar más cosas Oh gracias Pero me temo que no sois capaces de cogerla Sencillamente en el aire El único modo de cazaradas Banana Es encerrarla dentro de unas fotografías especiales De piel de banana Toma mi cámara mágica Y bla 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 Ya tiene algunas películas dentro Para activar la cámara Pulsa y mantén Z Luego abajo Que es el único botón que te faltaba todavía Y toma una fotografía de helada Pulsando B Como señal de nuestra amistad Os enseñaré a ti y a tus amigos Una habilidad especial Pulsa y mantén B Para cargar este movimiento Entonces suelta el botón Para activarlo Además de protegerte También puede ser usado Para desenterrar objetos ocultos Sin embargo Necesito un poco de cristal Para funcionar Así que úsalo con cuidado Y creo que no lo usé nunca en la vida Pero bueno Aunque seguramente sea obligatorio Ah vale Ese ataque Si lo usé Vale Algo que pueda robar aquí Ya que hemos entrado Digo Hemos encontrado Ah mira Que cocos Hemos encontrado aquí Algún sitio milenario Oculto O algo así Con seres mágicos Y especiales Tiene que haber algo Para robar Vamos No puede ser esto Nos hemos ganado La confianza De como se llame Vamos a robar algo Por lo menos Esto está lleno ya De cocos No hay nada más Señora Alguna puerta Para gente de tamaño normal Que no tengamos Que hacernos pequeñicos No Vale Pues me voy Vale El Esto ya está Bueno Me voy por aquí Que es más fácil Voy a probar el movimiento Fabuloso Vale Esto a lo mejor Me sirve y todo Y ahora sí Que vamos al mundo De verdad A coleccionar más cosas Todavía Y de hecho Puedo ir Con Tini Perfectamente No Creo que puedo ir Con Tini Vamos a comprobarlo No recuerdo Como siempre Hay que entrar En las partidas Con algún cone específico A veces Me parece que esta vez Era con Tini Pero creo que tenía Que subir por aquí arriba Vamos Era lo que me desbloquearon Y la fábrica Está Por aquí Partida Estaba por aquí Arriba Pero a ver Que ve aquí Pero bueno Por cierto Lo de Antes de las hadas Banana Que tendré que volver A ver Aún tengo que volver A todo el resto De mundos ¿Esto es la fábrica? No Esto es un minijuego Que no puedo hacer Cambiar de personaje Y es Ah Y es Naid Vale Y una cosa Para Didi Que aún creo que no tengo Vale Ya recordaré Que esto existe Estupendo Me he caído Oh Banana para Donkey Kong Pues ya tengo Una cosa que hacer Pero tengo que volver A subir Para arriba Y no es Por aquí O tal vez Si No Si es por aquí Oh Banana Para Donkey Vaya Puedo conseguir Varias bananas aquí Ya digo Lo que quería decir Hay 5 bananas Para cada uno También en el mundo En el propio mundo O sea Que eso es bueno A ver Tendría que tener Un teletransporte Por aquí cerca Bueno Podría ir a 5 Venir con Donkey Luego cambiar A Donkey Kong Donde es Naid Y coger la otra banana Vale Ya tengo un plan Coger bananas Y todavía no hemos entrado En el mundo Pero ahora entraremos Al mundo Y cogeremos Más bananas Y Bananas de las normalicas También Y de las doradas Y de todos los colores Y no nos va a dar tiempo Ni de coña Seguramente a terminar Hoy el mundo Porque es grande Me parece Vale Donkey Está tocado Quiero Ay mierda Podría haber ido Al número 4 Directamente O al número 1 De hecho Es el número 1 Donde está Esta movida Si Si lo es Todo el mundo Tiene bananas aquí Menos Didi Fantástico Y ahora andaremos La cuerda floja Con Lanky Ups Casi Madre mía La estoy leando Con los controles Vale Mierda Ahora Vale Estamos listos Para venganzar Así Lanky Cámbime la cámara Gracias Guau Vamos a pelearnos Tú y yo Sube para arriba Eso está mejor Vale Ahora sí Al mundo Y por el mundo Quiero decir A por una A por una Más Para Donkey Kong Corre Maldita sea Macho Me cago En Lanky Se supone Que tú Saltas mucho Sabes Es la idea Es una cosa Que hace tu personaje ¿Por qué no consigo Hacer los saltos Más sencillos Con él? Solo es Ni siquiera es Ni siquiera Empezar la partida Esto no es Plataformeo Ni nada Es una cuerda Es Engancharse a una liana Son cosas Que los monos Hacéis Si tiene lo largo Seguro que puede llegar A coger La liana Sin saltar Con los brazos Que me llevas Que aguento Que aún no hemos empezado Es que Estoy por cambiar A Donkey Kong Por si acaso Si me voy a volver a caer En lugar de ir a donde Snipe o Naido O como se llame Si es que la partida Está aquí Si es que mira Buenos días caballero Me indica dónde está La partida Más adelante Y aquí Y aquí estaba ya No No está No está ¿Dónde estaba la partida? De hecho hay un puñeterote Detrás Porte Fantástico Mira No voy a entrar Ni a la partida Voy a cambiar El personaje Aquí Por Por rebelía Me rebelo Donkey Venga Venga Vende una puñetera A vez Por dios Que estamos aquí Perdiendo el tiempo Muchísimo Me cago en Ya está Voy a por la banana Vale Lo he vuelto a hacer Quiero poner la cámara En pie en persona Y utilizo la música Oye Los contadores de música Se comparten Entre todos los personajes No te quedes mirándome Con cara de tonto Donkey Que pensaba Que tu animación Duraba más tiempo Oh Banana Banana Vale Buen trabajo Ah mierda La cámara de música No No fotos No Y guarda eso Dentro también había Un cambio de personaje Lo sé Por eso he dicho Que voy a cambiar En el otro sitio Por rebeldía Porque Puedo hacerlo En los dos lados Pero voy a El que más Tiempo tarde Mejor Y ahora me voy a volver Aquí a la isla De Donkey Kong Para ir al teletransporte Porque tardo menos En otras palabras Por fastidiar Muchísimo Y ahora me voy al mundo Y espero que sea con Donkey Kong Que tenga que entrar Porque si no me da lo mismo ya Donkey te ha tocado Y el mundo Todo esto yo creo que era largo Todo esto yo creo que era largo Hola mundo Eres largo Ah por cierto Ah bueno Hasta el moñigote este Hay que pagarle cosas Hay que hacer aquí Más cosas Y me da todo igual Un poco Hurgar Espera Espera Donkey Ah espérate Es que necesitaba un poder Para hacer esto Ahora que me acuerdo Nada Nada Ignorar esto Por cierto La abuela Muerta Tiene distintos colores En la puerta No recordaba Pero es que Te da pistas Por cada Donkey Por cada mono Donkey Debe escalar Al piso de arriba Si quiere devolver La vida A la fábrica Dios Gracias abuela Kong Como te llames Yo voy entrando A la partida Vamos No tengo todo el día Dame los cuartos Toma los cuartos Déjame pasar Y si Para poder tirar De la palanca Creo que hace falta Un poder Ah y video Sigue sin ser Una televisión Allí hay uno De esos Kong Cogerlo Van a cazarme ¿Ves de cuando Hablan los Kong Es raro Cazarme si podéis Ahora chicos Rápido Que esos Que esos Que llevan la espalda Bien Parejas retrasadas Aquí esta es la oportunidad Fantástico Si quieres hacer una televisión Es un barril Pero ok Debe ser alguna movida Con hologramas O algo así Fábrica Tiremos de muchas palancas Y pulsemos muchos botones rojos A ver que pasa Pero antes Chunky con esta aquí Aunque bueno No lo conocemos todavía Pero da igual Chunky Ayúdame A Chunky No le gustan Las alturas Es una La verdad es que es una jaula Un poco triste Para lo que El personaje es Y tal Pero oye No pasa nada Buenas Ahí va Son robots Aquí No me acordaba Hola chicos ¿Cómo va eso? Voy a activar un botón No os importe Tú quita Un momento Qué violento Cuando se nos olvidan Los controles Ya está Esto va a tener tiempo Esto va a tener Totalmente tiempo Esto es alguna cosa Con tiempo O tal vez no De hecho es la única Forma de continuar Fantástico No tiene tiempo No, no No tiene tiempo Vale Pues como siempre Coge la banana Iré golizmeando Por ahí Hasta que encuentre algo Porque como es evidente No recuerdo Cómo eran las partidas No recuerdo la forma Y recuerdo que Esta era larga Y de hecho Aquí no había un minijuego Aquí no había Una máquina recreativa Cosa más inútil La han puesto aquí Recuerdo que esta partida Creo que fue una De las últimas Que completé Y creo que lo de la recreativa No lo hice hasta Muy avanzada La historia Pero yo recuerdo Que esta partida Era larga Y por qué Habría cosas De hadas Aquí Me quita Qué modales Por Dios Vale ¿Por qué los juegos de red Siempre tienen que tener Una fábrica? Lanky aquí es importante Bien Hola, buenos días Esto creo que era malo Esto es para ti Creo que he entrado Con el con Que no voy a poder hacer nada Como si Suele ser normal Déjame pulsar el botón Me gusta ese botón Si sea posible No me toques La moral ¿Eh? Listo Que eres un listo No te está haciendo nada No me pasa nada Arreglado No recuerdo para qué servía eso Son todos los Son todos los Cons menos donkey ¿Eh? Absolutamente todos Me dice La abuela Que donkey Tiene que llegar Al piso de arriba No sé qué Y te vas a comer una mierda Porque no puedes llegar Lo cual es bueno Esto nada Y aquí no puedo entrar aún Tiene que haber algo Que pueda hacer Tendré que volver atrás Y cambiar de con No puedo hacer nada más Hasta luego chicos No tengo este botón activado Qué violento Ah no Espera, espera, espera Este no es el camino Por el que he venido Este es otro camino Oh dios Las partidas estas Son un poco liosas A veces Todo se parece un poco demasiado Buenas Chunky ¿Cómo te va? ¿Estamos bien? Estamos bien Fantástico Podemos intentar ¿Te hacemos una foto De recuerdo? ¿Nah? Vale Otra día Ah Bueno ¿Por qué no? Un minijuego de barriles Oye Si me dan una banana O cinco Pero no me refería a estas Esperar no dejarme nada Uuuuh Esto es Suele ser algo Efectivamente Lo que pasa es que me he saltado bananas Mierda Esto es lo que tenía que hacer Pero tengo que volver Tengo que volver a hacerla Porque hay cinco bananas que quiero Oh no No es esto ya Y creo que no puedo No puedo hacerlo Ah vale Necesito el poder todavía Pero tengo que volver arriba Que me he dejado bananas Y las bananas son importantes Pero si Se supone que la fábrica esta es liosa Generalmente las fábricas de raya Suelen ser liosas Sea mejor que no les dejen diseñar ninguna En la vida real Además seguro que utilizarían para algo Para dominar el mundo O algo Son británicos No te puedes fiar Y esto creo que da una vuelta En un looping ¿Verdad? Efectivamente Vale Pero ya lo sé Y Seguramente a lo mejor Esta no la pueda terminar En un solo live stream Uuuuh Me faltaba musiquilla ¿No? Pero por lo menos Quiero liberar a Chunky Por lo menos mi meta Quiero ser Liberar ya a todos los Kongs Y para el próximo día Ya tener a todos los Kongs Y si me sobra tiempo Pues volveré a todos los mundos anteriores Que es una cosa Que definitivamente Tendré que hacer Así que no os preocupéis Porque han puesto Teletransporte aquí Fuera del camino Me cago en Me enfada tanto Que tiraré Mierdas al azar No Esto era con Didi ¿Eh? Pues Didi Te ha tocado Por ahora avanzaré De forma aleatoria Hasta que no pueda avanzar más De hecho Espera un momento Didi Todavía no Quiero ver Que hay por aquí arriba Que puedo subir Definitivamente Y si puedo hacerlo De la máquina recreativa Lo haré también Lo puedo hacer Ya necesitaba la moneda O no hacía falta la moneda Anda coños Están aquí los dos Tontos No me refiero a vosotros Los dos tontos Me refiero a Al profesor Este A Al tío Gilito Y a la tía esta Que por cierto La tía esta Nunca me sirvió Para nada Últimamente A ver si tiene alguna Mejora de los instrumentos Oiga Globo Gracias Globo Mierda Me he puesto en el peor sitio Globo Quieto Me cago en Guau Me ha estafado Vale Es evidente Que aquí no agona Casi Me cago en Será posible No hay munición aquí Nadie Nadie se le ocurre poner munición En la sala Con el puñetero globo Me voy a cagar En todo lo que se menea Bueno ponemos en un sitio fácilmente reconocible Vamos a ganar habilidades con todo el mundo Tengo monedas para aburrir abuelo He perfeccionado otra de mis pódimas Donkey Será tuya por solo 7 monedas Estás empezando La inflación Está empezando a subir los precios Agarre gorila Ah coño Si tiras de las palancas Es que es ridículo Es un poder Nos ha hecho algo con el cerebro Para que por fin se nos ocurra Y si a lo mejor Tiramos de las cosas Veamos si es tan fuerte Como se dice Cuando encuentres una palanca Sube a la plataforma Y pulsa B Para intentar moverla Bla 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 Está chochando Abuelo Gracias Y voy a ver a la otra Oh donkey Ya te has llevado todos mis productos Porque esto está puesto ¿Sabéis para quién? Para chunki Como lo desbloqueas en este nivel Para no tener que ir a otro nivel A coger el instrumento de chunki Está claro Y seguramente El tío de las armas También esté por ahí Tiene que estarlo Y estar nada más que solamente Para que me den algo para chunki En otros niveles Ya estará Ya hará cosas Ya me darán nuevas cosas Y aquí hay cosas para Didi Y había una palanca De la que tirar En alguna parte Pero me he acabado de dar cuenta Que por aquí No puedo subir Pero ya sé por qué No puedo subir Tendría que haber mirado Con todos Ah, hola gente Tendría que haber mirado Con todos los congs Si tenía mejoras Tal vez Un momento De hecho esto de aquí ¿Esto no es la recreativa? Recuerdo las cosas De forma fragmentada Pero creo que la recreativa Estaba por aquí Aquí está la recreativa Míralo Oye Qué bien Totalmente de casualidad Y hay cosas para Tinny Y me he metido debajo De la mesa sin querer Y el teletransporte Número 5 Lo cual sería útil Si supiera dónde está Y por ahí tiene que ir Tinny Y hay un Oh banana Vale Pues tengo cosas que hacer Por aquí Oh no ¿Qué era esta parte? Muchas cosas que no recuerdo Hacemos la recreativa Y ya está Desde el principio Sin saber Qué mierdas estoy haciendo Y lo primero que voy a hacer Va a ser la recreativa ¿Por qué no? No